¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de anuncios y lanzamientos para Nintendo Switch. Si has estado un poco ausente de la eShop o de la actualidad de la Gran N, este es el espacio para conocer los títulos más importantes que estarán llegando a tu consola. Nosotros, por ejemplo, estamos muy emocionados con la colección de Samurai Shodown, Panzer Paladins y CrossCode, así que no dudes en prestarles atención. Por supuesto que hay muchísimo más, desde shooters hasta títulos de aventura, RPG y acción. ¿Estás listo para conocerlos? Pues entonces comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡I'm down! ¡Sniper! Hing in that sniper for ya. ¡I'm taking the flank! ¡Today es no tu día! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Zangetsu A sword-wielding exorcist Who will stop at nothing To eradicate all demons Dominique An exorcist sent by the church Who heals her allies And uses her spear To fell demons Robert A sharpshooting soldier Capable of sniping his demonic foes With an arsenal of firearms Hachi A corgi A corgi who polarizes demons By controlling a colossal suit Of magicked armor Zangetsu Also joins forces With figures from the past Miriam A young woman Who had shards transplanted By alchemists To be continued 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 To be continued